¡Hola! ¡Están ahí! El día de hoy vamos a trabajar una manualidad de cartón Continuando con nuestras actividades de educación ambiental Es en esta ocasión la actividad de la semana Reciclaje activo de cartón Y te propongo una manualidad Vamos a ver el tutorial a ver qué te parece ¡Por favor! ¡Córrela! Ok Vamos a hacer un títere con este cilindro Vamos a necesitar un cilindro Palitos de brocheta Dos partes de una bolita de unicel La más pequeña Fieltro en dos colores Uno claro y uno oscuro Unas tijeritas Y si es necesario Un cúter Claro, para hacer que todo esto quede pegado Vamos a utilizar también Silicón caliente La primera parte de nuestra actividad Es hacerle la cara O más bien dicho Es hacerle la boca A nuestro muñeco Nuestra marioneta ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a dibujar aquí Un cuadrado Y lo vamos a recortar ¿Qué es lo que voy a hacer? Y ya está. Como siguiente paso, necesitamos forrar nuestro cilindro con la tela más clara. Vamos a poner nuestra tela. Yo tengo aquí este retazo. Y vamos a sacar el tamaño para poder cortar. Entonces vamos a darle el círculo. Y hasta ahí así es. Listo. Ya tengo medido. Hay que cortar y lo vamos a pegar con silicón. Lo primero que hay que hacer es poner nuestro palito de brocheta aquí atrás. Y vamos a pegar la tela más a la mitad de la cara de nuestra marioneta de cartón. Entonces aquí atrás vamos a pegarlo. Y enseguida vamos a pegar nuestro fieltro de color claro. ¡Ya vamos a la mitad! ¿Verdad que es muy divertido trabajar con el reciclaje? Cuando uno trabaja reciclaje activo, realmente estamos apoyando a la naturaleza. Porque no dejamos llegar los contaminantes hasta el vertedero de la ciudad. ¡No contaminamos! Alargamos la vida útil de nuestros recursos. Hay que continuar porque vamos apenas la mitad del trabajo. ¡Vámonos! Una vez forrado nuestro cilindro, el siguiente paso es, en el cuadrito que nos sobró, vamos a hacer este corte. Este que se ve aquí. Y después de hacer este corte, le vamos a pegar una varilla. Quiero mostrárselas por dentro, a ver si se alcanza a mirar. Ahí así. Que es la que va a hacer que hable nuestro muñeco. Miren, aquí ya puede tener un poco de interacción con él. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ahorita me van a poner unos ojitos! Bien. El siguiente paso son dos bolitas de unicel. Y se las vamos a poner aquí en la parte de arriba. De esta manera va a tener unos ojos. Enseguida vamos a pintarlos. Se pintan con marcador y ya quedan sus ojitos puestos. Y después le ponemos sus manos, que van a ser de un color más oscuro. Hasta el momento, llegamos hasta este punto. Ya le pusimos nuestros ojitos. Son unos ojitos de unicel. Y le pusimos su varita por dentro para que pueda hablar. De esa manera, nuestro amigo ya puede hablar con nosotros. ¡Claro que puedo hablar! Ahora ponme mis manos y por favor, quiero tener cabello. ¡No se te olvide! Vamos a ponerte entonces cabello y vamos a ponerte unas manos. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¡Ya mero me pones mi pelo! Ok. Para el cabello, vamos a agarrar estambre grueso. Y lo vamos a hacer más o menos de unos 23 centímetros de largo. Amarramos por el centro y nos va a quedar esta madeja de cabello. La vamos a partir así a la mitad y la vamos a introducir. Hay que pegarla con silicón. De preferencia silicón caliente. Para que quede más llamativo. Y listo. Tenemos ahora aquí a nuestro rastamán. Con sus cabellos alborotados. Todo muy llamativo. ¡Oye! ¡Se ve bonito mi cabello! ¡Oh! ¡Qué bonito me veo! ¡Y mis manos! Para las manos, vamos a usar este que era el fieltro más oscuro. Y vamos a doblarlo por mitad y cortamos para ponerlo. Acuérdense, hay que ponerlo hacia arriba para que dé la vuelta. Y se vea que tiene una mano por un lado y una mano por el otro lado. Esta hay que doblarla por mitad y hay que cortarla. Dejen hacerlo de una vez. Agarramos nuestras tijeras y le metemos el corte. ¡Perfecto! Son dos tiras que van a terminar como sus manitas. Así que, ¡vamos a pegarlas! ¡Se me ve bien mi cabello! ¡Mi mami sí que me lo cuida! ¡Se ve re bonito! ¡Ya me gustó! ¡Pues eso fue todo esta semana! ¡Espero realices el tutorial y te diviertas como nosotros nos divertimos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!